Quiero, quiero bandas negras, vale, quiero, quiero, quiero música, me gusta, quiero ahora un filtro, me gusta, ahora, ven, quito, imagen, fuera, y ven, ahí, me gusta, sí, ahí, con miedo, hey, que pasa que estamos en Yandere Simulator, y mirad, mirad como voy, es que, mira Yandere, y mírame a mí, vamos igual, he puesto hasta esto, aquí, un pañuelo, aquí en el cuello, y una camiseta blanca, he dicho, Yandere, voy a ir como tú, chavala, voy a ir como tú, porque te quiero, Parece un flamenco Vale, parezco aquí un andaluz de pura cepa, pero no, voy, voy de Yandere, ¿vale? Voy, voy de Yandere, lo intento, ¿vale? Yandere, te llevo en el corazón Vamos a hacer lo que no ha dicho una suscriptora, que no ha dicho esto, intenta que cuando mates a alguien, que vea, y cuando empiece a marcar el tiempo en el que llega la policía, en el último segundo, por la cámara en el cine y verás a la policía Espero que no me haya troleado, porque si no, vamos a perder una mañana entera Para hacer esto, pero bueno, vamos allá, vamos a intentar hacerlo, pero mirad, antes, mirad que esquina más bonita, me he puesto una esquina ahí, una esquina ahí sangrienta, ya no va igual que yo Ahí he fallado, ahí he fallado, pero vas muy bonita, vas muy bonita Lo que no ha dicho la amiga mía, es que tenemos que intentar matar a alguien, que nos vean, y en los últimos segundos va a llegar la policía, cogemos la cámara modo cine, la ponemos ahí Y tienen que salir los policías, yo nunca he visto a los policías, no sé si tú ahora mismo la has visto, o sea, el que está a tu lado, el que está a tu lado, ese, a lo mejor la he visto Aunque, no sé, es raro, ¿no? parece como, a ver si vas a ser un fantasma, a ver si vas a tener un fantasma detrás tuya Lo que vamos a hacer es, ahora, esperaros, esperaros, esperarse, esperarse, esperarse Vale, vamos a intentar matar al tío este, no, vamos a intentar matar a la, matar a la tía ¡Chacho! ¡No, por favor! ¡No te mueras, no sé! ¡No te mueras, no sé! ¡Pero que yo te quería! A ver si va a venir la profesora, que veo que la profesora va a venir corriendo, a ver si ya la policía se activa, ¡actívate, policía! Vamos a ver, vamos a escondernos, vale, la policía en cinco minutos, faltan cuatro minutos Para que aparezca la policía, entonces lo que tenemos que hacer antes de, bueno, cuando falte un minutico, nos vamos para abajo Y vamos a poner la cámara, ¿vale? Que la cámara, pues, se pone así Vamos a ponerlo como si fuera aquí, aquí, de miedo, ¿no? En plan, de masacre Como si fuera un videoclip, un videoclip, quiero, quiero bandas negras, vale, quiero, quiero, quiero música, me gusta Quiero ahora un filtro, me gusta, ahora, ven, quito, imagen, fuera, y ven, ahí, me gusta ¡Sí! ¡Ahí, con miedo! Como un videoclip, ha molado, o sea, ha sido así internamente como si fuera un videoclip Faltan tres minutos, tres minutos para que la policía aparezca o no aparezca, yo no sé nada, yo no sé nada Espero que no me hayas troleado, espero que no me hayas troleado ¿Quién mató a la chica rosa? Voy a enterar, la vemos ahí gateando, pero no sabemos si es ella ¿Habrá sido ella? Eso nunca se sabrá, aunque está llena de sangre Y parece como que le está oliendo, le está oliendo la cabeza Y ahora se está como restregando Falta poco, falta poco para que venga ya la policía, así que Lo que vamos a hacer es ir corriendo hacia el sitio ese Lo que siempre me va a costar más es salir de esta escuela Vamos a la puerta corriendo para ver Oh, oh No, 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 no Uf, uf, la profesora encima Corre Y ya sabéis que la profesora aquí son unas karatekas Oh, madre mía Que nadie nos puede ver porque aquí Nos ven todos y van a poner todos a gritar Corriendo en plan salvadme, salvadme, que hay una loca, hay una loca Y yo todo lo hago para ver a la policía Y por senpai, estoy nervioso, eh Estoy nervioso, en mi heart estoy nervioso Porque no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar Madre mía, un minuto para que venga la policía Chicos, chicos Escuchadme, falta un minuto Falta un minuto para que venga la policía Falta un minuto, escuchadme chicos Escuchadme chicos, falta un minuto para que venga la policía Tened cuidado, vale, tened cuidado Me voy, 25 segundos para que venga la policía Madre mía, 23 segundos Para que venga la policía Vale Vamos a poner la cámara, faltan 15 segundos para que venga la policía Ahora mismo, 15 segundos Vamos a poner la cámara Faltan ahora mismo 10 segundos Vendrá la policía, vendrá la policía No vendrá la policía Uh, sale musiquito de policía Sale la música Pues ha salido mal porque he puesto que lo que es mal en la cámara Porque se me ha quedado pillado el juego Vamos a ponerlo un poquito más por atrás, lo pondremos por aquí, ¿vale? Así que vamos a hacer todo y volvamos otra vez ¡Otra vez! Vale chicos, no falta nada para que venga la policía Voy a poner esto Esto lo pongo 10 segundos Aquí y nos vamos Vamos a ver 8, 7, 6, 5 Vamos a ver si viene encima la policía ¡Oh! ¡Ha venido la policía! ¡Madre mía! Me creía que esto era más falso que... Que es que sí, que un perro con 5 patas Pero es que mira que guapos están ahí Mira con la pistolilla y con todo Esto no lo sabe yo Muchas gracias a la suscriptora por haberme lo dicho Y si alguien sabe más Algún easter egg de estos todos chulos, todos guapos Que mirad que cosa más guapa Que yo no sé si alguien ha visto esto más Está muy guapo Si alguien sabe más Dejadmelo en los comentarios En plan, pues si más para acá sale esto Y hasta chicos, si os ha gustado el like de favoritos Les pido el corazón Con mi traje de Andere Y hasta luego ¡Eeeh! ¡Suscríbete! 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ya! ¡Hostias! ¡Que no sé a qué esperas! ¡No sé a qué esperas! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!